En esta ocasión voy a hablar desde una experiencia personal que la viví en la anterior administración del gobierno local de Quito, en el periodo 2014 y 2019, justamente para incorporar la perspectiva de género en proyectos sociales. El proyecto principal que se mantuvo fue el programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas y quiero hacer un breve recuento, sobre todo de qué fue lo que motivó a incorporar estas políticas y segundo, brevemente voy a exponer casos de éxito que en varias ocasiones ya se han presentado en otros espacios del BID, pero creo que en esta oportunidad es muy valioso que puedan conocer y se pueda replicar en diferentes ciudades. Bueno, primero saber y como un tip que ya nos habló anteriormente, es conocer la realidad de las personas, de los ciudadanos, de quienes habitan la ciudad y ahí es muy importante lo que investigamos y los resultados que obtuvimos, que más del 82% de los usuarios de transporte público en Quito eran mujeres, son mujeres y eso es una alerta para que las ciudades y los sistemas de transporte se adapten a las necesidades que tenemos las mujeres. Sin embargo, con este número tan grande, este porcentaje tan grande, los sistemas de transporte siguen siendo pensados para hombres y para diferentes grupos que no necesariamente se adaptan a las necesidades de las mujeres, que como habíamos hablado de los niños, de personas con discapacidad. Esto quería decir que las mujeres constituyen el grupo poblacional mayoritario en el sistema de transporte de Quito específicamente y otro tema que encontramos es que siete de cada diez mujeres utilizan el transporte público para tareas de cuidado, es decir, que existen diferentes patrones de movilidad que también tienen que ser contemplados en los sistemas de transporte, en este caso estoy hablando puntualmente de los sistemas de transporte como un ejemplo de la incorporación de la política de género en programas en las ciudades. Este tema de la diferenciación de los patrones de movilidad es súper importante porque podemos ver cómo las mujeres generan micro desplazamientos, esto también se vio en el estudio, micro desplazamientos, mientras que los hombres tienen una ruta origen-destino, que con tiempos más largos pero directos y las tareas de cuidado están relacionadas, por ejemplo, que una mujer va a retirar a su hijo de la guardería, luego hace la compra, luego lleva a un familiar o a un adulto mayor a una atención de salud y regresa a su casa o va al trabajo o va a su espacio de estudio. Con esta realidad también levantamos algunos datos muy fuertes sobre la violencia que viven las mujeres en el transporte público y que por la experiencia que hemos compartido con otras ciudades de Latinoamérica se parece muchísimo a lo que viven. Nueve de cada diez mujeres han experimentado acoso en el espacio público en Quito y el 63% terminan sus actividades antes de las seis de la tarde por miedo o percepción de inseguridad. Eso quiere decir que las niñas están dejando de estudiar después en la tarde o en la noche y que las mujeres también están dejando sus espacios productivos por el miedo y la inseguridad que la ciudad le genera. Otros datos, el 82% identifican el transporte como inseguro, el 39% han sufrido violencia física en el transporte acoso y ocho de cada diez personas fueron testigos de acoso sexual en el transporte y no hicieron nada. Esto también es un ejemplo muy fuerte que nos indicaba que teníamos que trabajar también en la corresponsabilidad ciudadana. Como decíamos, el municipio puede generar estrategias, pero también tenemos que trabajar en el cambio de comportamientos y que la ciudadanía identifique esto como violencia. Esto es un tema que saltó con este dato fuerte de los ocho de cada diez personas fueron testigos y era que el acoso en el transporte público y en las ciudades está naturalizado. Es algo que se ve como normal y por lo tanto la gente no generaba ninguna reacción frente a esta temática. Además de todos estos datos fuertes que conocemos por investigaciones que se realizaron para comenzar con las estrategias de inclusión de la perspectiva de género, también como ciudad vemos que es un tema de derecho y de desarrollo. Tanto el derecho de las mujeres, su derecho a la ciudad, a la libertad, a circular, a la movilización, pero también es un tema de desarrollo de ciudad. Aquí tenemos dos datos muy potentes de cómo la participación de las mujeres en la movilidad de las ciudades también genera un tema y una retribución en cuanto al desarrollo e incluso del Producto Interno Bruto de un país debido a su productividad y a que esté trabajando y fomentando el desarrollo de la ciudad. Quisiera comentarles un poco cuál fue este marco en el cual se desarrollaron las estrategias que les voy a mencionar a continuación. Primero fue el programa Quito Ciudad Segura para las Mujeres y Niñas. Este es un programa que muchas ciudades son parte, muchas ciudades en Latinoamérica, que es impulsado por ONU Mujeres. ONU Mujeres, además de dar todo este know-how de cómo implementar el programa Ciudades Seguras, genera una línea de base y una medición de impacto final, lo que permite que genera resultados al corto, al mediano y a largo plazo. Quito fue una de las primeras cinco ciudades en ser parte del programa Ciudades Seguras, la primera en Latinoamérica y de ahí es donde nace toda esta política a favor de las ciudades seguras para las mujeres. También quiero destacar que existe un marco normativo en Quito para que se dé lugar estos proyectos, es decir, ordenanzas, resoluciones que trabajan por erradicar la violencia y sobre todo la violencia en los espacios públicos. Quiero también mencionar que la voluntad política y la asignación de recursos es fundamental para que estos proyectos se lleven a cabo, sin recursos no logramos nada, tiene que existir una asignación presupuestaria para los proyectos de ciudades inclusivas y que incorporen el enfoque de género y obviamente la voluntad política. Se necesita de liderazgos fuertes, que vean esto como un tema de inclusión y un tema prioritario para los gobiernos. Y bueno, también el trabajo con los organismos multilaterales, Quito ha trabajado mucho con el BID, con Banco Mundial, con el World Economic Forum, con la UIM, hay algunos organismos que han apoyado pero también han validado las políticas que se han estado implementando. Bueno, esto es algo que yo creo que es fundamental y es que puede haber toda la legislación, la normativa, pero si es que esto no lo aterrizamos a acciones concretas en el día a día de la ciudadanía, no vamos a ningún punto. Justamente los ejemplos anteriores son acciones concretas de cómo hacer que las ciudades sean más inclusivas. Y a eso es lo que les vengo a contar el día de hoy, dos experiencias que hemos hecho en el transporte público para que Quito en realidad incorpore la perspectiva de género en su movilidad. Primero quería destacar las paradas de transporte, es un tema netamente de infraestructura inclusiva, son paradas que se remodelaron y son absolutamente transparentes. El ser transparente tiene un parámetro de seguridad y un parámetro de ver y ser visto. Esto permite mejorar la percepción de seguridad y disminuir temas como el acoso y la violencia sexual en este punto tan importante que es la estación del bus. Y bueno, para entrar en lo que ya hemos conversado varias ocasiones con el BID, es la estrategia Bájale al Acoso. ¿Cómo nace Bájale al Acoso? Primero nace de todos los datos que les mencioné anteriormente, de la violencia que experimentan las mujeres en sus trayectos, pero también nace de que existe un rechazo y una negativa a denunciar los temas de acoso sexual en el transporte público, ya sea por miedo, por desconfianza, por vergüenza, también es un factor muy fuerte para denunciar el tema de acoso sexual. Es por eso que desarrollamos un canal directo con el ciudadano, que es Bájale al Acoso. Bájale al Acoso funciona con un mensaje de texto absolutamente gratuito que lo asume el municipio. A través de este mensaje, las personas pueden denunciar, no solamente las mujeres, sino cualquier persona, e incluso los testigos, como habíamos visto anteriormente, que estaban limitados ahí a generar alguna reacción, pueden reportar con un mensaje de texto la palabra acoso, el número de la unidad y esto llega a un centro de control, en donde se activa un protocolo. El protocolo es en paralelo, además la policía metropolitana se acerca al lugar donde sucedió el acoso con un personal de Bájale al Acoso, que son personal capacitado, psicólogos en su mayoría, para atender el caso. La persona también recibe una llamada de acompañamiento para que pueda indicarle en qué lugar está e inmediatamente recibir una atención. Y en paralelo se activa una alarma que les quisiera mostrar, he traído la alarma que se activa al interior de la unidad cada vez que se presenta un caso de acoso sexual. Este momento se ha registrado una situación de acoso sexual dentro de esta unidad de transporte. Solicitamos a los pasajeros mantenerse alerta y respetar a quien se encuentra a su lado. Recuerde que juntos construimos una ciudad libre de violencia y acoso sexual en el transporte público. Repórtalo y bájale al acoso. Alcaldía de Quito. Quiero explicarles un poco de qué funciona esta alarma. Sí, justamente eso. Lo que genera esta alarma es sanción social. Bájale al acoso es una estrategia integral. Entonces, contempló el tema de la sanción jurídica, que ya les voy a mencionar, pero también esta sanción social. Esto de que yo como ciudadano no voy a seguir viendo estos comportamientos como normales y puedo reaccionar y puedo generar una sanción frente a estos temas que eran absolutamente naturalizados en el transporte público y en los espacios públicos. Estos fueron los resultados hasta principios del 2019. Más de 2.500 reportes recibidos, 67 casos judicializados y 19 sentencias condenatorias. Es decir, hay 19 personas privadas de la libertad porque es un delito el tema de abuso sexual y más de 9.600 personas capacitadas. Aquí me quiero centrar un poco en la capacitación. Eso es algo que desde la parte técnica es vital y es sensibilizar y trabajar en el tema de capacitación frente a estas temáticas, porque la solución no es simplemente tener una estrategia, un método de reporte, sino también un cambio de comportamiento. Estos temas son de cambio de comportamiento y solo se logra a través de estas sensibilizaciones que en su mayoría se enfocan en nuevas masculinidades, que es un tema que está muy en tendencia, por así decirlo, y es trabajar en masculinidades positivas que desnaturalicen los temas de violencia desde una corta edad. Bueno, solo por algunos datos, justo como les comentaba, hay una medición de impacto, eso es importante también realizar en todas las políticas públicas con enfoque de género, hacer una medición de impacto para ver si vamos en buen camino. Tuvimos una de ONU Mujeres en el año 2019, a inicios de este año, en donde se identifica que disminuyó en un 6% la percepción de inseguridad en el transporte público exclusivamente y esta de aquí que es muy relevante, que más del 98% considera que Baja el Alacoso es beneficiosa para la ciudadanía y eso es importante, que las políticas que se implementen tengan este feedback de la ciudadanía porque genera una apropiación, es decir, si mañana deja de existir Baja el Alacoso, la ciudadanía la reconoce y considera que es algo positivo y por lo tanto hay una apropiación ahí en cuanto al proyecto. Brevemente quisiera mencionar el tema del metro con enfoque de género, que es algo que se dejó cimentado, está con el apoyo del Banco Mundial, igual para que el Quito está construyendo su primera línea de metro y que desde su construcción, desde su nacimiento, comience con un enfoque de género, es decir, incluya la participación de las mujeres desde el diseño del metro en los puestos y en las áreas de trabajo, pero también sea un espacio libre de violencia y acoso para que mantenga la línea en la que ha venido en los años pasados trabajando la ciudad de Quito. Esta es una fotografía de los constructores del metro, quienes recibieron una capacitación en cuanto a temas de género, de prevención de la violencia y de nuevas masculinidades para que los espacios públicos por donde se estaban construyendo el metro, es decir, las principales estaciones, no generen temas de acoso callejero y también consideren el tema de la perspectiva de género. Para finalizar, quisiera nombrar algunos temas que tal vez ya los nombré, pero hacer énfasis en qué hacer, porque hay veces que nos preguntamos cómo incluyo la perspectiva de género en un proyecto y en realidad es un tema de voluntad y de considerar ciertos puntos que los he mencionado, pero que es posible y que no necesariamente se requiere de tener una maestría en género ni ser alguien que ha hecho mucho de este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los proyectos desde su nacimiento consideren a esta visión, tengan esta visión inclusiva y tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, como veíamos, más del 80% de las usuarias son mujeres y nos movilizamos en un transporte público que no cumple con nuestros requerimientos y nuestras necesidades. Entonces, justamente los aprendizajes son eso, esa infraestructura, espacios públicos para todos, campañas de sensibilización, la sensibilización es fundamental para hablar y para la erradicación de la violencia de género, el tema de las nuevas masculinidades, generar estrategias de sanción social como el audio que escuchamos hace un momento y también que promuevan la corresponsabilidad y también quería hacer énfasis en este tema de darle continuidad y fortalecer el camino de los proyectos que se han emprendido, porque yo creo que eso es muy importante, siempre darle continuidad y aún más fortaleza a lo que se ha hecho. En este caso, yo considero que el trabajo que se hizo construyó unos cimientos para que pueda darse aún más políticas inclusivas y sobre todo que continúen trabajando en la línea de erradicación de la violencia de género en el espacio público, que muchas veces creemos que la violencia es algo privado en el espacio familiar, sin embargo, es algo que se traslada al espacio público y que como vimos, no es solamente un tema de derechos, sino también un tema de desarrollo de las ciudades. Entonces, bueno, esa era la experiencia que yo les quería compartir. También mencionar que gracias a todas estas actividades, estos proyectos, Quito es parte de la iniciativa del Transport Gender Lab, que es justamente un bien público regional del BID, que trabaja todo el tema de género y movilidad, muchas ciudades de Latinoamérica han sido, son partes del Transport Gender Lab y este intercambio de experiencias es tan bueno porque justamente el año pasado la ciudad de Buenos Aires a través del Transport Gender Lab incluyó en el subte, en el metro, una aplicación similar a Bájale al Acoso, ahora en Buenos Aires igual pueden usar el mensaje de texto para reportar acoso, tienen una atención inmediata, es muy similar a Bájale al Acoso y fue gracias a este intercambio de experiencias, así que valoro mucho estos espacios y creo que de eso se trata, de intercambiar buenas prácticas. ¡Gracias!